hola que tal un gran saludo y me respeto para todos si bien es cierto voy a acceder a la base de datos de ADSql aquí no coloque tres coma no significa que voy a trabajar con la base de datos directamente voy a trabajar con el tema de la creación de la conexión en nuestro proyecto para hacer las pruebas de la conexión valga la redundancia listo aquí tenemos ya nuestra base de datos seleccionada ahora estando ya con nuestro proyecto por cierto si nosotros queremos cerrar el proyecto podemos hacerlo cerrando la solución y seleccionamos una vez más para seleccionar valga la redundancia nuestro proyecto con el cual queremos hacer las pruebas y demás bien tenemos las capas que diseñamos en el vídeo anterior capa datos capa negocio y capa presentación cada una de ellas que por cierto lo voy a marcar también presentación tiene una comunicación con la capa negocio y negocio con la capa datos el día de hoy también podemos hacer en modificaciones de esa comunicación para que en la capa presentación pueda comunicarse de forma directa también con la capa datos obviando la capa negocio listo esto con intención de hacer las pruebas de la conexión repito ahora bien para establecer una comunicación con la base de datos desde nuestro proyecto de visual estudio tenemos que hacer lo siguiente seleccionar la capa datos expandimos expandimos como verán no tiene la clase para trabajar con la conexión pero manteniendo la selección botón derecho del mouse en la capa voy a agregar ya no será un nuevo elemento sino más bien una una clase dicha clase tendrá como nombre lo siguiente clase y un bajo de y un bajo conexión por supuesto se recomienda colocar un nombre apropiado que sea fácil de identificar porque de seguro vamos a tener muchas clases entre otras cosas importante esta parte esta clase como yo quiero tener comunicación con la misma debe ser pública aquí está colocándose clase clase de conexión por lo tanto antes ponemos public y listo ya con esto podemos acceder a esta clase desde cualquier parte de nuestro proyecto siempre y cuando tengamos activar la referencia para esta capa datos listo como bien vamos a ver en la capa presentación vamos a activar también la referencia con la capa datos muy bien que necesitamos para este caso en visual y si en excel o bba para poder trabajar con una base de datos externa nosotros tenemos que descargar e instalar un driver o debe ser para establecer la comunicación algo parecido también sucederá con en visual studio para poder establecer la comunicación con la base de datos maría debe debemos instalar un conector para poder establecer la comunicación con dicha base de datos para ello vamos a estando en la capa datos vamos a proyectos administrar paquetes nugget y por acá vamos a buscar en la pestaña examinar en mysql punto data seleccionaremos mysql punto data esto es posible gracias a que tenemos comunicaciones con internet porque si no entonces no podremos hacer la descarga y aquí veremos mysql punto data por ahora que este es el que vamos a utilizar por cierto hay otro que es mysql connector que se nos ayuda a establecer comunicaciones cuando la base de datos está de forma remota esto lo podemos hacer a nivel local esto nos ayudará a establecer la comunicación con la base de datos a nivel local y veamos ya tenemos la selección de mysql punto data vamos a pulsar donde dice instalar esperamos unos segundos a que inicie lo que sería la descarga debe aparecer una ventana para mostrarnos que queremos hacer la instalación muy bien como pueden ver en pantalla ya se muestra la ventana aquí vamos a pulsar aceptar una vez más aceptar e iniciará con la descarga del paquete o de todos los componentes que se va a requerir mientras se va instalando vemos los cambios en las referencias que se van agregando cada uno de ellos me dice ok en la parte de los errores muestra cero no hay ningún error advertencia tampoco mensajes tampoco no hay nada cerramos y vemos que al final de todas las líneas dice finalizado quiere decir entonces que ya se ha instalado correctamente ya con esto podemos cerrar nuggets y listo ahora si me permite la analogía si nosotros vamos a hacer algo necesitamos de materiales por ejemplo un carpintero para poder trabajar con la madera necesita clavos matillos las pega un cerrucho sierra entre otras cosas lo mismo como sucede también con el tema de la programación para poder trabajar con lo que sería la programación entre otras cosas y utilizarlo debemos hacer uso de lo que ya disponemos bien sea en nuestro almacén entre otras cosas ya hemos descargado e instalado lo que sería el conector para poder establecer la comunicación pero necesitamos usarlo entonces para ello using mysql punto data punto mysql client es lo que requerimos ahora una vez que ha sido instalado podemos utilizar una vez hecho esto ahora podemos crear nuestro procedimiento o bien método para establecer la comunicación con la base de datos esto por supuesto iremos paso a paso para ir trabajando con cada uno de estos temas listo iniciamos aquí vamos a colocar public mysql aquí debo seleccionar mysql conexión cuyo nombre será cnn este será nuestro objeto con el cual vamos a trabajar con los métodos para abrir una conexión para cerrar la conexión para validar si la conexión está activa o no entre otras cosas listo y a continuación vamos a crear lo que sería el método un método privado por lo pronto voy que no retone ningún tipo de valor el cual se llamará iniciar iniciar y un bajo conexión 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 apertura y cierre apertura y cierre en llaves y listo ya tenemos nuestro método para establecer la comunicación ahora necesitamos una cadena de conexión para establecer la comunicación con la base de datos entonces una variable de tipo string llamada no sé string puede ser como nombre conexión conexión es igual en qué argumentos requieren para establecer la comunicación bueno una ruta esto es colocando el servidor el nombre de la base de datos el usuario y el password esa es la información que se requiere entonces iniciamos con server será igual y a continuación colocamos local host ya sabemos que estamos utilizando una base de datos a nivel local y a continuación vamos a colocar database es el nombre de la base de datos ya sabemos que el nombre de la base de datos es db-crude listo punto y coma para separar el siguiente argumento ahora necesitamos el usuario colocaremos uid será igual y nosotros estamos utilizando root como usuario que viene por defecto cuando instalamos maria db cierro por acá este sería el usuario y luego nos va a pedir también la contraseña vamos a colocar el usuario root punto y coma y a continuación la contraseña colocaremos password o p w d es igual y a continuación colocó la contraseña 92654 listo y finalizó con punto y coma ya tenemos lo que sería nuestra cadena de conexión que sería un string y haremos esto revés connection string para que no me confundan claro este ciertamente está marcándose con unas rayas en color verde es porque se ha definido declarado la variable más no se está utilizando pero nosotros a continuación vamos a utilizar vamos a colocar cnn nuestro objeto ser igual a la nueva instancia de la clase mysql conexión y a continuación vamos a hacer la apertura y pared en cierre de paréntesis y vamos a colocar lo que sería nuestra cadena de conexión o bien nuestro conexión string es la variable que hemos definido una vez hecho esto piensa que ya no marca esas franja esas franja o bien esas líneas onduladas en color verde indicándonos que la variable estaba sin usar ahora está en uso por lo tanto ya no marca esos esas franjas o bien esas líneas onduladas en color verde y a continuación vamos a utilizar el método punto open para abrir la conexión y cerramos con punto y coma y listo este sería nuestro método para establecer la comunicación con nuestra base de datos claro ciertamente como es privado este método aunque yo pueda ver la clase conexión dado que ésta es pública no quiere decir con esto que puedo ver el método es privado entonces conoce como encapsulamiento quiero recordar que es el término utilizado para esto pero podemos emplear un método adicional público para poder retornar la conexión si está conectado o no eso lo podemos hacer a continuación y también en si bien ya tenemos lo que sería el método para establecer la comunicación necesitamos una interfaz que está será importante para cerrar la conexión de forma implícita sin necesidad que nosotros de forma explícita explícita especificamos la cierre de la conexión porque vamos a usar lo que sería el using es como una especie de bloque para poder establecer la comunicación usar el objeto según la clase y simplemente comunicarnos con la cadena de conexión para que se conecte se usen los métodos que se vayan a utilizar para insertar manipular información y luego que se cierre de forma forzada sin necesidad que nosotros lo hagamos de forma manual me explico entonces para ello repito vamos a agregar la interfaz id disposable si yo coloco id i disposable lo estoy pronunciando mal pero bueno este me está mostrando un error porque se requiere que emplee el método dispose si logran ver si logran ver ahí están por lo tanto voy a crear el método esto será en public aunque este debería ser privado veamos si es correcto public voy dispose dispose espero escribirlo correctamente listo y que vamos a hacer cerrar la conexión pero para ello vamos a validar y cnn es distinto a null entonces cnn punto vamos a emplear el método close para cerrar la conexión aquí me muestra el error veamos si ok debo cambiarlo public ahora sí estaba haciendo lo mal es public perfecto entonces ya con esto tenemos listo lo que sería la cadena de conexión y de forma forzosa estamos cerrando la conexión una vez utilizada la conexión listo ahora vamos a guardar los cambios y veamos lo siguiente yo necesito establecer la comunicación entre la capa presentación y la capa datos para hacer las pruebas de la conexión pero como ya vimos en el vídeo anterior establecimos la comunicación entre negocio y datos y presentación y negocio pero no presentación con datos entonces en la capa presentación replegamos vamos a referencias botón derecho al mouse agregar referencia y seleccionamos datos esto con la intención de poder trabajar también con la capa datos desde la capa presentación luego lo vamos a quitar y que haremos en la capa presentación vamos a comprimir la referencia seleccionamos seleccionamos el formulario este por cierto no se había cambiado el nombre pensé que así veamos cambiar nombre estaba totalmente seguro que había cambiado frm- clientes o crud creo que era la cosa crud estaba totalmente seguro que había cambiado el nombre de hecho vimos que en program estaba el nombre cambiado quizás fue porque no le confirmé los cambios muy bien entonces estando ya en el formulario presentación vamos a abrir o vamos a acceder al evento LOA de dicho formulario y vamos a agregar using datos ya con esto puedo comunicarme con la capa datos de forma directa sin pasar por la capa negocio esto repito con la intención de hacer las pruebas de la conexión ahora en la capa presentación voy a incluir como ya mencioné un método público que se llame en por supuesto que sea string que se llame probar y un bajo conexión conexión apertura y cierre de paréntesis apertura y cierre de llaves y queremos vamos a hacer un retour del método iniciar iniciar conexión el método privado vamos a hacer la prueba con este método pero para poder lograr esto tengo que ahora cambiar el tipo de dato devuelto que anteriormente es void como bien lo estoy señalando para que sea de tipo string que me devuelve un valor string ahora ya nos muestra el error pero ahora este si me muestra un error entonces quiere decir que si yo quiero que devuelva un tipo de dato que es string vamos a incluir lo que sería un tricax para validar si la conexión es satisfactoria o no en este caso dentro de lo que sería la confirmación del tricax que se ha ejecutado satisfactoriamente vamos a colocar lo que sería el string el método la nueva instancia y para abrir la cadena de conexión lo que sería la conexión si aquí todo se ejecutó satisfactoriamente quiere decir que debe devolver un return un string que me diga ok condición satisfactoria en caso contrario que se presente un error que me retorne el error que se almacena en el objeto ex que sería la variable que estamos definiendo aquí en nuestro tricax ex será la variable que va a almacenar la descripción del error y dicho error es el que veremos en la capa presentación específicamente cuando invoquemos la conexión listo todo esto es teoría por supuesto esperando que si funcione pero todo esto es teoría tenemos que hacer las pruebas para confirmar si todo se va a ejecutar satisfactoriamente lo importante es que nosotros podamos establecer la comunicación con la capa datos específicamente con la clase guión bajo de guión bajo conexión verdad con el objeto cnn que de tipo mysql connection que será nuestro objeto y vamos a plantear el método que devuelve un valor de tipo string según si es satisfactorio devolverá ok en caso contrario devolverá el mensaje que se almacene en la variable ex y por supuesto haremos que se cierre la conexión con la interfaz i disposable la cual forzará el cierre con el método voy llamado dispose listo perfecto ya con esto tenemos todo listo vamos ahora a la capa presentación aunque ya tengo aquí el formulario ya tengo datos como referencia para utilizarlo en la biblioteca verdad con intención o bien la directiva con la intención de poder utilizar la clase conexión desde el formulario específicamente dentro de la capa presentación dentro del evento load queremos que al momento de ya demostrarse el formulario en pantalla me indique si la conexión es satisfactoria o no entonces para ello vamos a hacer lo siguiente ok vamos a colocar using esto es como un bloque para trabajar con la clase conexión aquí vamos a crear una nueva instancia es igual a new clase y fíjense que aquí yo puedo seleccionar la clase de guión bajo conexión la cual está en la capa datos que ya hemos trabajado ahora qué vamos a hacer vamos a trabajar con lo siguiente ya hemos establecido el objeto conexión de la clase conexión clase guión bajo de guión bajo conexión el cual puede ejecutar la conexión pero sin embargo yo no sé si la conexión es satisfactoria o no a menos que vea un mensaje puedo hacer las pruebas paso a paso para ver si la conexión se ejecutó satisfactoriamente esto puede hacer de la siguiente forma conexión punto y fíjense que de la lista aparece la que dice probar conexión y este es posible gracias a que este método que está en la clase guión bajo de guión bajo conexión que se llama probar conexión es pública como bien lo pueden ver pero no puedo visualizar la que dice iniciar conexión porque esta es privada listo entonces ya con esto podemos confirmar que solamente trabajaremos con el método probar conexión seleccionamos apertura y cierre y cerramos con punto y coma colocamos un punto de interrupción justo por acá y vamos a ejecutar para que se muestre el formulario en pantalla este se va a detener justo aquí y a continuación con f8 iremos probando la conexión f8 invoca a lo que sería la clase guión bajo de guión bajo conexión y se está ejecutando el método público llamado probar conexión este a su vez está invocando el método privado llamado iniciar conexión el cual devuelve un tipo de dato de tipo string según la conexión si es satisfactoria devuelve a ok en caso contrario el mensaje que se va a guardar en la variable ex aquí tenemos la conexión string ya tenemos la cadena de conexión el método open abrir la conexión y este ahora vemos que está confirmando que si efectivamente tenemos conexión ya que se queda en return ok una vez hecho esto vamos a continuar se hizo lo que se hizo puede ser la ejecución de alguna instrucción para insertar información entre otras cosas y una vez hecho esto fíjense que saltó una vez más a la clase guión bajo de guión bajo conexión para cerrar la conexión con el método llamado dispose esto de la interfaz hay disposable forzosamente lo hará sin que nosotros lo hagamos con f8 continuamos valida si la conexión es distinto a null cierra la conexión con el método close y con eso finaliza fíjense que ya tenemos lo que sería el formulario en pantalla se cerró la conexión pero ya sabemos que la conexión es satisfactoria voy a cerrar por acá porque ahora incluiré en el formulario lo siguiente un mensaje de tipo string que será una variable que se llama mensaje lo estoy diciendo al revés con la intención de validar si el contenido de la variable mensaje la cual está invocando lo que sería el método probar conexión que retorna un tipo de dato de tipo string que sea ok o el error de la conexión esta debe entonces validar si el contenido dice ok si dice ok conexión satisfactoria en caso contrario hay un error que me muestra el error que se menciona en la variable la variable ex que está en la clase guión bajo de guión bajo conexión como hacemos esto colocamos if mensaje punto content si contiene algo que diga ok entonces mostremos un mensaje punto show conexión satisfactoria listo por supuesto un icono ok y el tipo perdón el botón ok y el tipo y el icono information copio la línea del mensaje para que en caso contrario entonces pego este sea error el icono de error y por acá el mensaje no será personalizado sino más bien el error que retorna si hay un error en la conexión esto según la variable mensaje que este es la que almacena el error devuelto por la conexión y colocaremos error error listo muy bien una vez más haremos la prueba por acá no sería por acá curioso que seleccione este vamos por acá listo probamos se quedó se quedó con F8 estamos haciendo la conexión se abre la conexión retorna ok y luego valida si el contenido de la variable mensaje dice ok cosa que le estamos viendo estoy con el cursor por encima de la variable y vemos que si me retorna ok entonces el mensaje que mostrará en pantalla dice conexión satisfactoria cerrado por cierto pero está mostrando una vez hecho esto el mensaje que se mostró es la instrucción que puede ser cualquier inclusión cierra la conexión con el método dispose sin necesidad que nosotros lo hagamos y aquí vemos el formulario en pantalla listo cerramos por acá finalizamos la ejecución y listo todo esto es posible gracias a que estamos utilizando el bloque using para establecer la comunicación con la clase de yon bajo conexión con la intención de que se pueda ejecutar el método para iniciar con la conexión verdad y que se cierre la conexión con la interfaz iDisposales específicamente con el método dispose sin necesidad que nosotros de forma forzosa cerremos la conexión en fin ya vimos que este posible gracias a todo lo que hemos hecho para probar la conexión y efectivamente la conexión ha sido satisfactoria bien entonces no me queda otra cosa más que darles las gracias a todos por sumar la atención espero entonces ya en el próximo video hacer lo que sería la nueva clase que estará en la capa datos para poder mandar información información en la base de datos que está en MariaDB por cierto vamos a utilizar el procedimiento almacenado que hemos definido previamente para que éste pueda usarse desde Visual Studio ¿verdad? este procedimiento será utilizado nosotros vamos a indicarle por cierto el parámetro opción para que éste sepa con cuál instrucción va a trabajar todo lo haremos poco a poco desde nuestro proyecto en Visual Studio listo bien me respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad hasta en pausa hasta en pausa hasta en pausa la persona toma toda la persona ver